El diputado Víctor Gómez Casanova, el proponente de la Ley General de Migración, Tonti Rutinel, y los juristas Salín Ibarra y José Miguel Vázquez, dieron a conocer tres de los diez puntos que contiene el pliego de propuestas suscrito por el presidente de ese partido, Miguel Vargas. El referido reglamento contenga un protocolo de aplicación que esté supervisado por una comisión de monitoreo y evaluación. La segunda recomendación que hacen es que el protocolo de aplicación se ha supervisado por un representante de la Iglesia Católica, uno de la Iglesia Evangélica, cinco de la Sociedad Civil, uno de los Derechos Humanos, tres representantes de los medios de comunicación y uno de cada partido reconocido. No es posible que para garantizarle derechos de ciudadanía a extranjeros lesionemos los derechos de nuestros nacionales y violentemos los procedimientos de nuestra Constitución y de nuestras leyes. Se propone que a los interesados en obtener la nacionalidad no solo se les pida una declaración jurada como constancia, sino también un documento emitido por su país de origen. Justificaron el hecho de que estén haciendo esta propuesta ahora, luego de ser promulgado este decreto, y no en los diez días que tuvieron de plazo para hacerlo. Todavía se puede ir al Senado de la República y a la Cámara de Diputados después, cuando sea conocido, o al Senado, a hacer las modificaciones que sean necesarias. Se puede manejar de dos formas. La presidencia puede muy bien o hacer un adendo modificatorio al decreto con otro decreto. El documento fue depositado este lunes en el Palacio Nacional vía el consultor jurídico del Poder Ejecutivo César Pina Toribio, Ángela Sánchez, Informativos de Lantillas.